¿Cómo se ha presentado la madre y maestra en todo tipo de temas y cuestiones relativos a la cultura, la ciencia, al arte, al pensamiento? A la política, a la economía y tengo que reconocer que esas lecciones que ha impartido han sido todas lecciones fraudulentas y falaces. Son lecciones que se han caracterizado por la dominación a todos los niveles y quiso enseñarnos la educación. Y lo que impuso fue su propia cultura, su propia cosmovisión. Fue a evangelizar al nuevo mundo y lo que hizo fue eliminar las tradiciones religiosas y culturales más comunitarias y colectivas. E impuso de manera imperial una religión única que vinculó de manera directa con el capitalismo. Fue a enseñar una cultura superior y para ello destruyó las culturas que estaban en la base de aquellos pueblos y de aquellas comunidades. demostrando de esa manera que la destrucción de esas culturas las situaba a la suya en una situación de inferioridad. Pero sobre todo desde mi campo y en el tema que más trabajo, donde yo veo realmente el fracaso de las lecciones que ha querido dar Europa, por ejemplo a Vía Ayala, luego llamada Amerindia y luego Hispanoamérica o América Latina, esas lecciones han sido las más funestas que una religión y una cultura pueden dar a otros pueblos y a otras comunidades. ¿Por qué? Porque fueron lecciones de colonialismo, lecciones de imposición de una única religión, lecciones de imposición de un único modelo económico explotador y sobre todo la apropiación del oro. Cuando el fundador del cristianismo dice que el oro, la plata son desechos del diablo y dinero de injusticia, los misioneros y los evangelizadores que llegaron a América Latina, lo que hicieron fue convertir el oro en la mediación necesaria para la salvación de las almas de aquellas comunidades y de esa manera les importó salvar el alma pero a costa de destruir el cuerpo, cuerpos torturados, cuerpos masacrados, cuerpos humillados, cuerpos que terminaron en una situación de explotación y como dijo Bartolomé Las Casas, los indios mueren antes de tiempo. De esa manera creo que la herencia que Europa y en concreto el cristianismo ha dejado en América Latina ha sido muy negativa y por eso a partir de ahora Europa tiene que aprender del mundo, tiene que aprender de esas tradiciones culturales que ella misma destruyó. Por eso el proceso tiene que ser inverso, desaprender lo mal que transmitió aquellos aprendizajes y saberes y reaprender una ética solidaria, una economía solidaria, una política participativa, una religión liberadora. Porque la religión en Europa está aliada con el poder, con todos los poderes, mientras que las diferentes tradiciones religiosas que emergen en América Latina están dando lugar a nuevas teologías de la liberación, cuáles son la teología feminista, la teología ecológica, la teología del pluralismo religioso, la teología de la tierra, la teología indígena, la teología de las comunidades afrodescendientes y todas ellas bajo el doble principio, el triple principio, liberación, liberación, emancipación, igualdad y al mismo tiempo respeto a la diferencia. La supuesta tolerancia que quiso mostrar Europa ante el mundo a lo largo de toda la ilustración y de toda la modernidad estaba encubierta en una intolerancia absoluta que impidió que en esos pueblos y en esos lugares del sur se desarrollaran otras economías, otras políticas, otras religiones guiadas por el principio de la solidaridad.